Vallarta Independiente te presenta las noticias más importantes de este lunes. Puerto Vallarta en general tiene buena reputación como destino turístico según las encuestas que realizan las diferentes instancias que miden la productividad de las acciones turísticas en esta región. No obstante, dichos organismos parecen no tener el mínimo poder a la hora de tomar decisiones gubernamentales y es justo el tema del transporte público el que deja esto en evidencia. Este rubro es el que tiene calificación reprobatoria y no es una arista nueva, ya que desde hace años se padece por el paupérrimo nivel de transporte que no va acorde a lo que ofrece ese destino, el segundo más importante a nivel nacional. Al menos 4 de cada 10 turistas hacen la observación sobre el deficiente servicio de transporte y el elevado precio acorde a lo que se ofrece, pero ni el gobierno municipal a través de la dirección de turismo ni el fideicomiso han podido presionar para que los concesionarios lleguen a un acuerdo con el gobierno del estado. Y vamos a remontarnos a la campaña pasada, la renovación integral que iba a tener el modelo de transporte en todo el estado iniciaría aquí en Puerto Vallarta, o al menos eso es lo que dijo Aristóteles Sandoval en justamente su campaña para ser gobernador en el ya lejano año 2002. Pasaron los primeros tres años de uso sexenio y poco se habló de este importante tema, pero entrando el cuarto año, por ahí de 2016, se iniciaron los trabajos de gestión por parte de la Secretaría de Movilidad con los dueños de permisos en este destino turístico. Algunos de los puntos que debían cumplir los concesionarios era presentar una empresa sólida, aprobada por los mismos transportistas, solvencia económica para adquirir las unidades, un nuevo proyecto de rutas, un costo de tarifas y nombrar a un titular de esta empresa. Todo parecía fluir de manera correcta, la empresa se formó, recibieron vistos buenos por parte de la CEMOV y finalmente el 16 de diciembre del año 2016 recibirían el título de concesión por parte del gobernador, pero la fecha llegó. Y dicho título jamás se les entregó. Integrados y unidos de la Bahía S.A. de C.V. eran la empresa triunfadora. En documentos firmados por funcionarios estatales se mostraba que habían cumplido con todos los requisitos que primeramente había exigido la CEMOV. Pero luego, cuando había que hacerse la entrega del papelito oficial, les agregaron requisitos más complicados y evitaron que ganaran este concurso. En rueda de prensa, los primeros días de 2017, se mostraron dichos documentos y a través del titular de esta empresa modelo, Adrián Gómez Mesa, se exigió al gobernador cumplir con su palabra y entregar la concesión para iniciar ya con la renovación de las unidades y trabajar bajo este sistema ruta empresa. Según lo dicho en aquel desayuno, el principal problema era que la CEMOV ya tenía un preacuerdo con la empresa DINA para la adquisición de dos modelos de camión. Uno de ellos, el grande, costaría 400 mil pesos más de lo que se cotizaba en otras agencias. Pero el problema más grave era con el camión pequeño. Este costaría hasta 900 mil pesos más con DINA que con otras empresas. Tomando en cuenta que se iban a adquirir aproximadamente 300 unidades, da un excedente de alrededor de 180 millones de pesos. La ausencia de acuerdo entre permisionarios y gobierno estatal dejó varada la posibilidad de que iniciaran las operaciones de este modelo en Puerto Vallarta como punta de lanza. Y a mediados de este 2017, se inició la ruta empresa en la capital, Guadalajara. Luego de contrariedad declaraciones por parte de los concesionarios donde retrabando al gobernador a que diera la cara y la solución a ese problema, y del propio mandatario asegurando que los concesionarios eran irresponsables con sus acciones y que no habían cumplido con lo que la CEMOV exigía, finalmente se lanzó una nueva convocatoria para elegir a otra empresa. Es decir, se inició nuevamente el proceso y lo poco que se había avanzado quedó en el olvido. Una de las promesas del gobernador cuando pretendía hacerlo está por quedar inconclusa. Y cuando tuvo la posibilidad histórica de ser el personaje que revolucionaría un punto tan delicado en esta ciudad, pasará a la historia como uno de sus principales fracasos durante su mandato. El gobernador Aristóteles Sandoval ha declarado en múltiples ocasiones que el modelo de ruta empresa va a iniciar en Puerto Vallarta durante su gestión, pero tomando en cuenta la cantidad de declaraciones que ha dado en los últimos dos años, ¿realmente tiene valor su palabra para los vallartenses? Por otro lado, el modelo de ruta empresa va a ingresar a Puerto Vallarta, ¿pero a qué costo? La primer tarifa que nos dieron a conocer sería de 9.50 por pasaje, pero hay una comisión que regula justamente esas tarifas y el precio pudiera ascender, pero en ninguno de los escenarios descender. Entonces realmente nos entregarán un nivel de transporte que valga estos 9 pesos con 50 centavos. Y por último, ya estamos hartos de palabrería política. Si no existe una entidad gubernamental o privada que dé un manotazo sobre la mesa y exija de una vez por todas que se incremente el nivel de transporte en Puerto Vallarta, seremos nosotros los propios ciudadanos los que el próximo domingo 1 de julio de 2018 tomemos las represalias. Y hasta aquí culminó esta breve explicación sobre el sistema de transporte ruta empresa en Puerto Vallarta y en general en el estado de Jalisco. Yo lo invito a que si tiene un tema relevante, nos lo haga llegar a través de nuestras redes sociales y por supuesto que aquí le daremos investigación y lo expondremos en esta dinámica. Yo soy Milton Colmenares y le deseo que tenga un excelente día.